¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ah 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 i don't know the elf vest a couple of times oh 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 it ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 ¡Eli! 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 ¡Eh! No, ¿estás bien? ¿Eres la policía? ¿En esta cosa? ¿Eres la policía? ¿No es lo que te dió? ¿Vale a la policía? ¡Vale a la policía! ¡Oh, ¿qué es lo que te dió? ¡Gracias!